Música Muchos me preguntan Y uno de ellos es Redshock Que subimos ayer con él Si no vieron el video de ayer Vayan a ver Es un youtuber de 120 mil seguidores Y aún así me pregunta Cómo es que hago tantas cosas Cómo es que hago videos, cómo edito Cómo es que tengo tantos proyectos Cómo es que tengo las libretas Le hago sus videos al astronauta De eso es lo que vamos a hablar el día de hoy Bueno, pero antes vamos a comprar un heladito Y acá tiene Limón de vainilla de grasa de chicle Combinado Combinado Gracias Si vieron mi conferencia Del trato preferencial para los youtubers Me di una bolita de más Nada más porque traía mi loguito Y pues ahora, ¿cómo le voy a hacer? ¿Vlogueo? ¿O como? ¿O ando en bici? ¿Ven como no hay nada ahí? De repente se llenó de pajaritos Estamos en el Museo de Antropología Nacional de Antropología No voy a entrar al Museo porque cobran Si traigo una camarota para grabar y todo eso Pero continuando el tema de hoy Ustedes dirán Ah, es que te la pasas todo el día en la calle y así Pues no De hecho estas escapadas son como de un ratito De una hora, dos horas Después regreso a hacer trabajo A hacer libretas, hacer libros, contestar correos y todo eso Voy a ir a Satori a ver cómo va la patineta y cómo va el casco Ahora sí vamos a grabar para que vean el avance Y llegando a mi casa me pongo a editar el video para el otro día O sea, tenemos un día de retraso He entrado al museo pero no sé qué es esta parte Como una fuente apagada Por acá hay cosas muy raras Como lockers y unas escaleras allá Si saben qué onda Díganme en los comentarios Qué cosas son esas cosas Vámonos porque dejé mis cosas todas botadas Ahí está mi eco bici Y de hecho en la llanta está mi teléfono Y ahí está mi mochila con mis cosas Así que vámonos antes de que nos roben Hashtag México Wey Y bueno el chiste es Dedicarle tiempo Si tú quieres hacer las cosas las vas a hacer Depende también de qué tanto quieres hacer las cosas Por ejemplo yo quiero mucho hacer mi empresa Quiero mucho hacer mi casco y mi patineta Y le estoy dando mucho seguimiento Y si no le doy seguimiento yo Nadie le va a dar seguimiento por mí Créanme que por más padre que esté el proyecto Los chavos de allá de Satori No seguirían el proyecto si yo no estuviera Tienen que darle Como en todo el secreto de YouTube También es constancia 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 es el primer consejo Bueno chavos Ya vamos de camino a Satori 3D Estamos arriba de un Ahora no es un Uber Ahora es un Cabify Recuerden que pueden suscribirse a Cabify con este link O pueden agregar este código Les van a llegar 100 pesitos Para que prueben el servicio Bastante bueno la verdad Bueno muchos se preguntan Que como le hago para hacer mis cosas O tantas cosas en el día Pues aprovecho cada ratito libre que tengo Por ejemplo ahorita que estoy viajando Estoy editando el video de mañana Y pues bueno Ahí se quedan un rato Ya llegamos a Satori 3D Vamos a estudiar ¿Qué hacen los de Satori? ¿Quién viene? A abrirme ¿Qué onda? Hola ¿Cómo estás? ¿Muy bien y tú? ¿Qué onda? 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 Pues ya todo lo grabó no nos podemos enseñar mucho porque pues ya saben nos copian bueno aquí no les voy a enseñar mucho como me veo negro al lado tuyo bueno no les puedo enseñar mucho esto, esta parte si porque es como muy común, la miniatura de la patineta, digo es como esta muy chiquita pues se ajusto para que funcionara estamos cambiando el diseño de esto que es muy por defecto de todas las patinetas, vamos a dejar aquí por mientras, bueno ya acabamos la junta, pues ya me voy a mi casa, porque pues ya es tarde verdad pues ahí hacen su magia, bueno usamos buenas tardes por ejemplo tampoco me tardo mucho comiendo de hecho ahorita voy a comer a un lugar donde apenas les piden las cosas y ya te las están sirviendo bueno ahora si se tardaron un poquito en atenderme y hacer las cosas pero por lo general son muy rápidos pero bueno yo ahorro mucho tiempo comiendo rápido me tardo unos 10 minutos comiendo, me voy a grabar o edito o lo que sea, los amigos me dicen que como muy rápido y solo conozco a una sola persona que corre, que come más rápido que yo que es el dueño de la empresa donde estoy que hasta me cuesta trabajo seguirle el paso y bueno ese fue el video de hoy ojalá les haya gustado dejen manita arriba si les gustó dejen manita abajo si no les gustó suscríbanse al canal si quieren ver más videos como este y bueno nos vemos en el próximo video ¡Gracias!